La realidad es muy diferente. En la Argentina se viene creando empleo, no destruyendo empleo, mientras que en los otros modelos económicos de los que hablábamos se destruyó empleo. El año pasado se crearon más de 1.100.000 puestos de trabajo. La tasa de desempleo bajó del 13% al 7%, con la tasa de actividad creciendo. Es decir, más gente buscando empleo y además encontrándolo. Y la economía está transitando una fuerte recuperación de la actividad.